lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 23 de marzo primero de samuel capítulo 25 samuel murió y fue enterrado en ramá donde había vivido todo israel se reunió para hacer duelo por él después de eso david bajó al desierto de maón había en maón un hombre muy rico dueño de mil cabras y tres mil ovejas las cuales esquilaba en carmel donde tenía su hacienda se llamaba naval y pertenecía a la familia de caleb su esposa abigail era una mujer bella e inteligente naval por el contrario era insolente y de mala conducta estando david en el desierto se enteró de que naval estaba esquilando sus ovejas envió entonces 10 de sus hombres con este encargo vaya a la carmel para llevarle a naval un saludo de mi parte díganle que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas como has de saber cuando tus pastores estuvieron con nosotros jamás los molestamos en todo el tiempo que se quedaron en carmel nunca se les quitó nada pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán por tanto te agradeceré que recibas bien a mis hombres pues este día hay que celebrarlo dales por favor a tus siervos y a tu hijo david lo que tengas a la mano cuando los hombres de david llegaron le dieron a naval este mensaje de parte de david y se quedaron esperando pero naval les contestó y quién es ese tal david quién es el hijo de isaí hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos porque he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene los hombres de david se dieron la vuelta y se pusieron en camino cuando llegaron ante él le comunicaron todo lo que naval había dicho entonces david les ordenó ciñanse todos la espada y todos incluso él se la ciñeron acompañaron a david unos 400 hombres mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje uno de los criados avisó a abigail la esposa de naval david envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestro amo pero él los trató mal esos hombres se portaron muy bien con nosotros en todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo jamás nos molestaron ni nos quitaron nada día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos piense usted bien lo que debe hacer pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda su familia tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él sin perder tiempo abigail reunió 200 panes 2 odres de vino 5 ovejas asadas 35 litros de trigo tostado 100 tortas de uvas pasas y 200 tortas de higos después de cargarlo todo sobre unos asnos les dijo a los criados adelántense que yo lo sigo pero anabal su esposo no le dijo nada de esto montada en un asno abigail bajaba por la ladera del monte cuando vio que david y sus hombres venían en dirección opuesta de manera que se encontraron david recién había comentado de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de ese tipo para que no perdiera nada ahora resulta que me paga mal por el bien que le hice que dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres cuando abigail vio a david se bajó rápidamente del asno y se inclinó ante él postrándose rostro en tierra se arrojó a sus pies y dijo señor mío yo tengo la culpa deje que esta sierva suya le hable le ruego que me escuche no haga usted caso de ese grosero de naval pues le hace honor a su nombre que significa necio la necedad lo acompaña por todas partes yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted mi señor envió pero ahora el señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos tan cierto como que el señor y usted viven por eso pido que a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño les pase lo mismo que a naval acepte usted este regalo que su servidora le ha traído y repártalo entre los criados que lo acompañan yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya ciertamente el señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted ningún daño pues usted pelea las batallas del señor aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo su vida estará protegida por el señor su dios mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción así que cuando el señor le haya hecho todo el bien que le ha prometido y lo haya establecido como jefe de israel no tendrá usted que sufrir la pena y el remordimiento de haberse vengado por sí mismo ni de haber derramado sangre inocente acuérdese usted de esta servidora suya cuando el señor le haya dado prosperidad david le dijo entonces a abigail bendito sea el señor dios de israel que te ha enviado hoy a mi encuentro y bendita seas tú por tu buen juicio pues me has impedido derramar sangre y vengarme con mis propias manos el señor dios de israel me ha impedido hacerte mal pero te digo que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro para mañana no le habría quedado vivo a naval ni uno solo de sus hombres tan cierto como que el señor vive dicho esto david aceptó lo que ella le había traído vuelve tranquila a tu casa añadió como puedes ver te he hecho caso te concedo lo que me has pedido cuando abigail llegó a la casa naval estaba dando un regio banquete se encontraba alegre y muy borracho así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente por la mañana cuando a naval ya se le había pasado la borrachera su esposa le contó lo sucedido al oírlo naval sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado unos días después el señor hirió a naval y así murió cuando davide se enteró de que naval había muerto exclamó bendito sea el señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de naval el señor libró a este siervo suyo de hacer mal pero hizo recaer sobre naval su propia maldad entonces david envió un mensaje a abigail proponiéndole matrimonio proponiéndole matrimonio cuando los criados llegaron a carmel hablaron con abigail y le dijeron david nos ha enviado para pedirle a usted que se case con él ella se inclinó y postrándose rostro en tierra dijo soy la sierva de david y estoy para servirle incluso estoy dispuesta a lavarles los pies a sus criados sin perder tiempo abigail se dispuso a partir se montó en una asno y acompañada de cinco criadas se fue con los mensajeros de david después se casó con él davide también se había casado con ajinoan de jezerrel así que ambas fueron sus esposas saúl por su parte había entregado su hija mical esposa de david a paltiel hijo de lais oriundo de galil primero de samuel capítulo 26 los habitantes de zif fueron a guibeá y le dijeron a saúl no sabe el rey que david está escondido en el monte de jaquilá frente al desierto entonces saúl se puso en marcha con los tres batallones de hombres escogidos de israel y bajó al desierto de zif en busca de david acampó en el monte de jaquilá que está frente al desierto junto al camino cuando david que vivía en el desierto se dio cuenta de que saúl venía tras él envió espías para averiguar dónde se encontraba luego se dirigió al campamento de saúl y observó el lugar donde dormían saúl y amner hijo de ner jefe del ejército saúl estaba adentro del campamento y el ejército lo rodeaba david entonces les preguntó a ahimelec elitita y a abisai hijo de sarbia hermano de joab quien quiere venir conmigo al campamento de saúl yo voy contigo respondió abisai david y abisai llegaron esa noche y vieron a saúl dormido en medio del campamento junto con su lanza hincada en tierra a su cabecera amner y el ejército estaban acostados a su alrededor hoy ha puesto dios en tus manos a tu enemigo le dijo abisai a david déjame matarlo de un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo no lo mates exclamó david quien puede impunemente alzar la mano contra el ungido del señor y añadió tan cierto como que el señor vive que el mismo lo herirá o le llegará la hora de morir o caerá en batalla en cuanto a mí que el señor me libre de alzar la mano contra su ungido solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí david mismo tomó su lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de saúl y los dos se marcharon nadie los vio ni se dio cuenta pues todos estaban dormidos no se despertaron pues el señor los había hecho caer en un sueño profundo david cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte de modo que había una buena distancia entre ellos entonces llamó al ejército y a amner hijo de ner amner amner me oyes amner replicó quien le está gritando al rey davide le contestó no eres tú el valiente sin par en israel como es que no has protegido a tu señor el rey te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo lo que has hecho no tiene nombre tan cierto como que el señor vive que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey el ungido del señor a ver donde están la lanza del rey y el jarro de agua que estaban a su cabecera saúl que reconoció la voz de davide dijo david hijo mío pero si eres tú quien habla soy yo mi señor y rey respondió david porque persigue mi señor a este siervo suyo que le he hecho que delito he cometido le ruego a su majestad que escuche mis palabras si quien lo mueve a usted en mi contra es el señor una ofrenda bastará para aplacarlo pero si son los hombres que el señor los maldiga hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del señor y me dicen vete a servir a otros dioses ahora bien no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del señor porque ha salido el rey de israel en busca de una simple pulga es como si estuviera cazando una perdiz en los montes he pecado exclamó saúl regresa david hijo mío yo no voy a hacerte daño tú has valorado hoy mi vida yo en cambio me he portado como un necio david respondió su majestad aquí está su lanza mande usted a uno de sus criados a recogerla que el señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad pues hoy él lo había puesto a usted en mis manos pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del señor sin embargo así como hoy valoré la vida de usted quiera el señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia bendito seas david hijo mío respondió saúl tú harás grandes cosas y en todo triunfarás luego david siguió su camino y saúl regresó a su palacio primero de samuel capítulo 27 con todo david pensaba un día de estos voy a morir a manos de saúl lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos así saúl se cansará de buscarme por el territorio de israel y podré escapar de sus manos acompañado de sus 600 hombres david se puso en marcha y se trasladó a la tierra de gat donde reinaba aquis hijo de maoc tanto david como sus hombres se establecieron allí y quedaron bajo la protección de aquis cada hombre había llevado a su familia y david tenía consigo a sus dos esposas a jinoan la jeza relita y abigail de carmel la viuda de naval en efecto cuando saúl se enteró de que david había huido a gat dejó de perseguirlo david le dijo a aquis si en verdad cuento con el favor de su majestad le ruego que me conceda algún pueblo en el campo y allí viviré no tiene ningún sentido que este siervo suyo viva en la capital del reino aquel mismo día aquí se le dio la ciudad de ciclaj la cual hasta hoy pertenece a los reyes de judá david vivió en territorio filisteo un año y cuatro meses acostumbraba salir en campaña con sus hombres para saquear a los gesureos guircitas y amalecitas pueblos que durante mucho tiempo habían habitado la zona que se extiende hacia sur y hasta el país de egipto cada vez que david atacaba la región no dejaba a nadie con vida ni hombre ni mujer antes de regresar a donde estaba aquí se apoderaba de ovejas vacas asnos y camellos y hasta de la ropa que vestían si aquis le preguntaba que región saqueaste hoy david le respondía la del sur de judá o bien la del sur de jeramel o la del sur donde viven los kenitas david no dejaba con vida ni a hombre ni a mujer pues pensaba que si llevaba prisioneros a gat lo denunciarían por lo que estaba haciendo este fue su patrón de conducta todo el tiempo que estuvo en territorio filisteo aquis por su parte confiaba en david y se decía david se está haciendo odioso a los israelitas su propia gente sin duda me servirá para siempre primero de samuel capítulo 28 por aquel tiempo los filisteos se reunieron sus tropas para ir a la guerra contra israel por lo tanto aquis le dijo a david quiero que sepas que tú y tus hombres saldrán conmigo a la guerra está bien respondió david ya verá su majestad de lo que es capaz este siervo tuyo si es así añadió aquis de ahora en adelante te nombro mi guarda espaldas ya samuel había muerto todo israel había hecho duelo por él y lo habían enterrado en ramá que era su propio pueblo saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros los filisteos concentraron sus fuerzas y se fueron a sunén donde acamparon saúl reunió entonces a los israelitas y armaron su campamento en guilboa pero cuando vio saúl al ejército filisteo le entró tal miedo que se descorazonó por completo por eso consultó al señor pero él no le respondió ni en sueños ni por el urín ni por los profetas por eso saúl les ordenó a sus oficiales busquenme a una adivina para que yo vaya a consultarla pues hay una en endor le respondieron saúl se disfrazó con otra ropa y acompañado de dos hombres se fue de noche a ver a la mujer quiero que evoques a un espíritu le pidió saúl haz que se me aparezca el que yo te diga acaso no sabe usted lo que ha hecho saúl respondió la mujer ha expulsado del país a los adivinos y a los hechiceros por qué viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte tan cierto como que el señor vive te juro que nadie te va a castigar por esto contestó saúl a quien desea usted que yo haga aparecer preguntó la mujer evócame a samuel respondió saúl al ver a samuel la mujer pegó un grito pero si usted es saúl por qué me ha engañado le reclamó no tiene nada que temer dijo el rey dime lo que has visto veo un espíritu que sube de la tierra respondió ella y qué aspecto tiene el de un anciano que sube envuelto en un manto al darse cuenta saúl de que era samuel se postró rostro pero si el señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo por qué me consultas a mí el señor ha cumplido lo que había anunciado por medio de mí él te ha arrebatado de las manos el reino y se lo ha dado a tu compañero david tú no obedeciste al señor pues no llevaste a cabo la furia de su castigo contra los amalecitas por eso él te condena hoy el señor te entregará a ti y a israel en manos de los filisteos mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos al instante saúl se desplomó y es que estaba lleno de miedo por lo que samuel le había dicho además de que se moría de hambre pues en toda la noche y en todo el día no había comido nada al verlo tan asustado la mujer se le acercó y le dijo yo su servidora le hice caso a usted y por obedecer sus órdenes me jugué la vida ahora yo le pido que me haga caso a mí déjeme traerle algún alimento para que coma así podrá recuperarse y seguir su camino pero saúl se negó a comer sin embargo sus oficiales insistieron al igual que la mujer y por fin consintió se levantó del suelo y tomó asiento la mujer tenía en su casa un ternero gordo al que mató enseguida también amasó harina y horneó unos panes sin levadura luego le sirvió a saúl y a sus oficiales esa misma noche después de comer todos ellos emprendieron con el camino con el camino más que le sirvió lo que le sirvió de la mujer